Se fue mi amor bonito una mañana Y esta vez ya no la pude detener Cerré mis ojos y pedí por ella Sabía que nunca más iba a volver Me duele porque yo la amé de veras Y ella no, nunca me supo que Más no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llénela de amor Dejó tanta huella en mí Que ya no podré olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma de amarla Me duele porque yo la amé de veras Y ella no, nunca me supo que Más no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la culpa Quien la tenga entre sus brazos Quien la tenga entre sus brazos Y en el lado de amor Dejó tanta huella en mí Que ya no podré olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma de amarla Que ya no podré olvidarla 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 Que ya no podré olvidarla